Éramos 8.000 Más de 8.000 personas que audicionamos Quedamos 150 para la silla Y ahora, no sé, ¿cuántos somos? 20 por... O sea, ya para mí, yo me siento ganado, ¿cachai? Te sentís ya, vaya una etapa, la idea es ganar Hasta el último Pero, no sé, yo me siento ganador Con ya estar en esta etapa Te fijai, a mí ya es un logro muy grande Los sacrificios Dejar la pega Porque con mis viejos, como tenemos nuestro negocio Nuestra barbería, esa peluquería, perdón Ha sido como dejar los clientes de lado por Por venir acá Más sacrificio que eso, no Porque en mi familia son todos músicos Te fijai Entonces, más sacrificio que eso, no Es como sacrificio de todo De que yo venga, ¿cachai? Y es como más sacrificio sentimental Que tenga que pasar todo el día acá Mi expectativa En el equipo de Ana son A la Ana sacarle el jugo lo más que pueda Y poder demostrarle Ella está buscando algo diferente Y mis expectativas son esas Mostrarle algo diferente Mostrarle algo nuevo Música nueva Es como más que nada Es un estilo No un estilo nuevo Sino que Que llegue un personaje nuevo Al mundo musical Y esa es mi expectativa Mostrarle ese Yerdis Nuevo que hay Mi canción favorita Y mi caro chico Que la cantaba Era Duele el amor Con Alex Intex Con ella Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor No, acuerdo Lo que más me gusta de Ana Es que no tiene miedo A mostrar su experiencia Como cantante Lo que más me gusta de Ana Es eso Aparte que es una musicaza Creativa Lo que más me gusta de ella Es como te explica las cosas Sino que no se pierda ningún detalle Todo te lo explica Todo te lo dice Como tiene que ser Fue ecuático Porque nos está dando vueltas Como se dio vuelta Nicole Álvaro Y dije La Ana Y ahí como que dije Tengo que ponerle más En mi consciente Dije Le puse más Le puse más Pegué el grito más O sea Tratando de cantar Obviamente como yo Pero tratando de darle Más volumen a la canción Y explotándola más Y de repente se dio vuelta Le encantó Y para mí fue como Thank God Hola Soy Yerdis Rodríguez Y mi sueño Está cumplido Ya estando aquí En The Voice Y espero Que conozcan a Yerdis Y mostrarle todo mi talento Mostrar Quien es Yerdis De verdad